Bienvenido a un nuevo video de nuestro curso intensivo para ganar dinero con las opciones binarias. En primer lugar, haz clic en suscribirse para tener acceso inmediato a los contenidos completos y a las actualizaciones que vaya publicando periódicamente. Si has llegado a este video y no has visto los videos anteriores, es muy importante que hagas clic aquí para ir al video inicial y poder ver toda la lista de reproducción completa. Voy a entrar en el australiano a la alza. Ahí abrimos la opción A dos minutos Vamos a ver como se comporta De momento va ganadora En principio los argumentos que utilicé para tomar esta opción son los mismos que comenté ayer Con respecto a que por ahí hice alguna modificación de las reglas Pero bueno, en principio las hice porque he visto que es un patrón que se repite constantemente Así que bueno, vamos a ver si nos da la victoria De momento estamos en verde Australiano dólar Vencimiento en 56 segundos Hice vencimiento en 2 minutos Bien, 120 segundos De momento el precio parece que reacciona Tenemos la suerte siempre de estar un poquito atrasados con respecto a 24 options Eso nos permite estar victoriosos Bueno, aparentemente vamos a ganar la opción Nos quedan 30 segundos solamente Y ahora vamos a explicar el setup Aquí hay una zona que desapareció Porque la sobrepasó Pero existía antes de que entremos en la opción Bien Como esto es un video que está grabado Lo van a poder ver Cuando lo suba Bueno, la opción se ganó Bien, en este momento está cerrando Aquí tenemos La rentabilidad 43 como siempre De 25 Nos quedamos en 43 18 euros más Y bueno, vamos a explicar un poco El setup de esta Sharingan Que he modificado un poco Bien Tenemos Esta vela Esta vela que es muy grande Bien Esta vela tenía una TR de 1.2 Aproximadamente Y Todavía no había roto la banda Bollinger inferior Y Directamente sobre el cierre De esta vela Aparece otra También grande Esto no está en la Sharingan Original Pero yo La verdad que lo estoy probando Y me está dando buenos resultados Estoy Cuando hay un movimiento continuo Así como este Fíjense Es un movimiento continuo Porque no hay ningún retroceso Casi bien Es un movimiento continuo De dos velas Agrupo Como si estas dos velas Fueran una sola gran vela Bien Entonces Si ustedes ven Este movimiento De dos velas completas Es como una gran vela Que es superior A las anteriores O sea que si fuera una vela sola Sería una vela de una TR Mucho mayor a 1.3 Entonces Cuando veo esto así Un movimiento continuo De dos velas Las agrupo en una sola Y me da una gran vela Con una TR Bastante alto Por más que no aparezca acá Porque esto lo calcula Vela por vela Entonces Luego de ver esto Aquí abajo había Esta segunda vela Rompe Toca La banda Wollinger inferior Acá había una zona Que desapareció De Untested Support Había una mezcla De Untested Weak Verify Pero bueno Ya había entrado A la zona de Untested Cuando Arranca esta vela Vemos que El precio se queda Un poco frenado Y ahí es donde Yo disparo La opción Al alza El precio Baja un poco Bien El precio baja un poco Pero eso La diferencia De cotizaciones Que tenemos Con MetaTrader Y 24option Hace que esta bajada Sea imperceptible Y toma Toda la subida Completa Bien Creo que Cerramos por aquí Así que El trade Se ha ganado Perfectamente Yo entré Lo van a ver En el video Cuando se está Abriendo esta vela Y se empieza A mover El precio Se quedó Un poco Frenado Por eso Tomé el trade Este trade Quizás Tiene un riesgo Interesante Porque fíjense Que Yo abro Una operación Contra tendencia Luego de una Tendencia Bastante fuerte Yo les dije Que las eviten Bien En este En esta estrategia Es muy difícil Que encuentren Un setup A favor De la tendencia Puede ser Que lo encuentren Pero es muy difícil Pero es preferible Los Movimientos Laterales O rango Bueno Voy a seguir Grabando videos Con la sharingan Hasta la próxima